qué tal amigos de locos por el claudio qué les parece esta instalación para calidad de sonido vean qué buena integración de la caja acústica aquí en la cajola de este cirrus este tipo de ventanas siempre hacen lucir bastante la caja acústica y con su parte de sus buffers son de 12 pulgadas de la marca ilusion audio ahí está el procesador y amplificadores aquí se ve que le pusieron material insonorizante ground 0 aquí está el diagrama de la instalación estéreo sony ahí pasa al procesador los tweeters que son ilusion audio un par de subwoofers de 12 pulgadas amplificador de dos canales unas bocinas de no se alcanza a ver allí el tamaño pero son C4 amplificador de dos canales bucinas de 8 ahí está la batería y el distribuidor que son audison y ahí otro amplificador de cuatro canales pero este amplificador es el que alimenta los tweeters amplificador que alimenta los subwoofers amplificador que alimenta estos medios y este otro amplificador que alimenta estos de aquí ahí está cuatro amplificadores y el procesador lamentablemente no pudimos grabar un pequeño demo de cómo se escucha porque estamos en un evento hay muchos autos sonando al mismo tiempo va a ser difícil que vean la calidad o que puedan distinguir un poco la calidad de sonido de este vehículo ya lo acaban de calificar es un cirrus de repente estos vehículos así grandes les gusta mucho a la gente de calidad de sonido porque hay un buen espacio en la parte frontal para que se puedan instalar todos los componentes ya está un canal central se puede colocar en el tablero bueno aquí le paramos al video solamente queríamos aprovechar que nos encontramos otro vehículo con un buen trabajo de instalación y la integración de componentes para calidad de sonido esto es locos por el carabio y y Gracias.